Hablar del febrero es hablar de una fiesta entrañable, de una fiesta local... ...y sobre todo de una fiesta que ha sido recuperada por los ciudadanos, por los ancianos... ...por la gente que la había conocido y que había conocido también su ocaso, su desaparición. La fiesta del febrero era la fiesta de las lavanderas que homenajeaban a ese mes tan difícil, tan complicado... ...como era el mes de febrero en términos climatológicos. Hacían un muñeco, cada uno de los lavanderos, y allí estas lavanderas, si el día salía bueno... ...al muñeco se le decían todo tipo de piropos y palabras agradables... ...y si el día salía malo se volvían en improperios, insultos, escupitajos y demás. El último día del mes de febrero, cada uno de los lavaderos de la ciudad de Cáceres... ...quemaba su muñeco, quemaba el febrero, quemaban el mes de febrero, quemaban el mal tiempo... ...quemaban el invierno, que tan perjudicial era para su trabajo... ...un trabajo en contacto permanente con el agua y sobre todo con la calle. Estas mujeres trabajaban, el único techo que tenían prácticamente era el cielo. La fiesta, una fiesta pagana en una ciudad de profundas raíces religiosas... ...una fiesta de mujeres y una fiesta de mujeres humildes, de mujeres del arrabal... ...de mujeres de la sociedad, digamos, más trabajadora, más obreril de Cáceres... ...la gente que vivía en esos barrios donde vivían arrieros, donde vivían zapateros... ...donde vivían albañiles, donde vivían hortelanos, donde vivían caleros... ...donde vivían la gente que vivía de sus oficios o que vivían de su trabajo. Esta fiesta tuvo una presencia centenaria durante siglos en la ciudad hasta mediados del siglo XX. Mediados del siglo XX, la aparición ya generalizada de la luz eléctrica, la lavadora eléctrica... ...el agua corriente y demás, hizo que estas mujeres que lavaban la ropa de las familias pudientes... ...pues fuesen desapareciendo del paisaje de la ciudad. Y no será hasta 1989, cuando a través de un trabajo de investigación histórica sobre esta fiesta... ...realizado por los ancianos del aula de la tercera edad de la Universidad Popular... ...se pone de nuevo la fiesta en pie, empieza a funcionar de nuevo... ...se empieza a recuperar la calle como espacio para la representación etnográfica... ...de estas mujeres, de estos ancianos que recordaban la fiesta pasada del febrero... ...y desde entonces hasta ahora es el rito con el que se inicia el Carnaval de Cáceres. El Carnaval puede que haya perdido las señas de identidad del Carnaval de Cáceres... ...que alguna vez las tuvo, pero lo que nos ha perdido es la celebración de la fiesta del febrero... ...la cantidad de niños, de colegios, de personas, de todas las clases, de todas las edades... ...y de toda condición que cada año acuden a la Plaza Mayor a ver cómo se quema este muñeco... ...que como las antiguas lavanderas decían, era la representación del invierno... ...la representación del frío. Por tanto, la fiesta del febrero es una fiesta popular, es una fiesta enraizada en la sociedad local... ...y por eso nunca va a desaparecer, o por lo menos eso está demostrando una fortaleza... ...que es la fortaleza que le da la raíz de esta ciudad y el pasado que tiene detrás de las miles y miles de mujeres... ...que abandonaban sus casas desde por la mañana hasta el atardecer para desarrollar un trabajo muy duro... ...como era el de lavar en las fuentes y lavaderos que tenía la ciudad de Cáceres. Por eso, el febrero que viene de atrás seguro que tiene un futuro importante... ...y un futuro que nos va a servir para no olvidar nuestras raíces... ...y para no olvidar de dónde venimos la mayor parte de los vecinos de esta ciudad... ...que venimos precisamente de estas tradiciones, de estos barrios, de estas gentes y de estos ritos. Gracias por ver el video.